Hola pequeños altamontes, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo mis favoritos del 2015 y son favoritos de belleza y cosmética porque si me introduzco en el mundo de la moda, con toda la ropa que me he comprado este año y las cositas que me han gustado, pues no se acabaría nunca más este vídeo. Así que por hoy he decidido, cosmética, belleza y ya está. Y empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y ya me resecan bastante los labios. Mi perfume favorito este año es la colonia de Black Opium. La verdad es que tengo 300.000 colonias y me ha sido súper difícil elegir, pero la verdad es que esta es la pionera, me encanta, tiene un olor bastante dulce y es perfecto. Como no tenía que nombrar mis labiales favoritos, estos sí que son los pioneros, los favoritísimos. Son los de Madame Glam, en especial estos dos tonos que tengo tres y estos son mis favoritos. Uno es Asigranati y el otro es Rosa Fusia, como no son mis favoritísimos. Duran muchísimo, se quedan fijos y estos no me resecan para nada los labios, así que, pues, ¿qué más se le puede pedir un labial? Lo que sí es que son labiales bastante caros, cuestan unos 14-15 euros. Pero si no los tenéis y nunca los habéis probado, yo os recomiendo que compréis uno al menos, porque son increíbles, tienen página web y os la dejaré abajo en la cajita de información. Puede sonar un poco raro que os enseñe mi ambientador favorito, pero es que es un olor que si lo hubiera en colonia, vamos, sería el amor de mi vida. Hay incluso a veces que sí que me la he hecho en la ropa y así, pero es que es un olor tan, tan bueno. Es de frutos rojos y la verdad es que es increíble. Bueno, este lo marca Boles Dolor y, de verdad, lo tenéis que probar. Lo hay en Amazon por si os interesa, es increíble. Mi base de maquillaje favorita es la Double Wear de Stila Uder. Es increíble, es la base fija, me dura completamente todo el día, incluso me dura hasta el día siguiente. O sea, cuando se me olvida de lavar la cara, el día siguiente es que, si no me lo quito, no me tendría incluso ni que maquillar, porque me dura todo el día, incluso hasta el día siguiente, así que os podéis imaginar lo buena que es, estoy muy, muy contenta con ella. Tiene un precio bastante elevado, me costó unos 20 algo de euros en Tenerife, así que no sé cuánto costará aquí en la península, pero la tenéis que probar también, es una base increíble. Mi bracha favorita es de Elf, así que no es para nada cara, la comprará en Shop Misa y está súper bien, ya sabéis, Shop Misa todo a un dólar, está genial. Lo que sí es que ahora está un pelín sucia, pero no pasa nada, yo aquí os la enseño sin problema alguno. Este Dirline de Yeko es uno de mis favoritos, pero de los primeros de todo, junto a los labiales. La verdad es que cuesta 12 euros, es un poco caro, por así decirlo, pero me encanta, tiene una pigmentación súper buena, y al ser así, pues de rotulador es muy, muy fácil. Y yo que soy súper torpe para maquillarme, me viene fenomenal y me encanta. Y por último os enseño esta vaselina de aquí, yo en invierno tengo que tener siempre vaselina en los labios, y esta es de Mousse Vital, es de Coco, yo la compro en el Carrefour, en el típico mostrador que hay con cositas así, con los Carmex y así, y probé este y la verdad es que me gusta un montón, tanto su sabor como todo es cierto que no hidrata tanto como el Carmex, pero su sabor es increíble. Del precio no me acuerdo muy bien, pero creo que no era caro, porque me compré el Carmex y dije que me cogía este, pues eso, por económico, por así decirlo, así que está genial, y me gusta muchísimo. Lo que sí, el Carmex no lo enseño a mis favoritos, porque ya lo enseñé en tropecientos mil, ya sabéis que es uno de mis favoritos por excelencia, y ya está, ¿vale? Y bueno, pequeños saltamontones, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad es que no quería traeros un montón de productos, porque ya hago diferentes favoritos el resto del año, diferentes meses, entonces quise traer básicamente los favoritos pioneros, pero si queréis ver mis favoritos de todo, todo el año, podéis ver los diferentes favoritos que tengo en el canal este año, y así os enteráis de todo un poco, creo que algunos los he repetido, pero es que estos básicamente son favoritísimos de este año, entonces por eso quería hacer un vídeo exclusivo para ellos, y nada, hasta el próximo vídeo chicos, ¡Chao!